¿Qué impacto va a tener en la producción? Es directo, no se puede pensar en ningún programa de inversión nuevo y hay muchas dificultades para refinanciar y para seguir adelante con los problemas que ya tenemos, herencia de una sequía muy grande que ha perjudicado la finanza de los productores. Más allá de la turbulencia, Daniel, ¿es un fracaso del programa económico? No, yo no diría que es un fracaso, yo creo que, como bien se ha dicho acá en estas conferencias... El dólar está a 30 pesos la semana pasada. Sí, sí, bueno, claramente hay un desconcierto, me parece que, digamos, en las tormentas a veces uno pierde las referencias, bueno, habrá que ver cómo lo acomodan. ¿Qué hace falta para calmar? Yo creo que hace falta una señal clara, el piloto de tormentas y todo su equipo, digamos, tiene que marcar el rumbo claramente y decir que hacia dónde vamos y, bueno, y llevar la confianza a todos los que estamos en el barco para que sigamos remando en el sentido correcto que es este, el de la Argentina nueva. ¿No hace falta cambiar a algunos marineros? Porque el piloto ayer a la mañana dijo que el plan era uno y le respondieron con una suba del 10% del dólar, hoy otro 15%. Sí, eso es un tema más político, sinceramente me parece que hay quien maneja, quien sabrá los momentos en los que tienen que hacer los cambios de mando. ¿Cómo le va, Jorge? Bien, bien, me va bien, hasta ahora vamos bien. Bueno, usted sabe que el dólar acaba de tocar 40 pesos en la silla. Lo sé, lo sé, lo sé. Hay una, yo diría que hay una crisis de confiabilidad, hay una crisis de confianza en ciertos sectores de la sociedad y entonces acuden al dólar que es la moneda de, digamos, de ahorro frente al peso que ha tenido 13 ceros de devaluación. ¿No cree que tenga responsabilidad el gobierno por lo que pasó en estos últimos 6 meses que subió el 100% del dólar, la más alta desde 2002? Fíjese usted que esto, como resultado de esto, están creciendo enormemente las exportaciones y frente al costo interno. O sea, usted ve positivamente que haya llegado a 40. No, yo no veo positivamente que haya llegado a 40. Tiene un impacto positivo. Yo creo que tiene que tener el valor que permita a nuestro altísimo costo argentino, sobre lo que hemos trabajado mucho, a pesar de ese costo argentino poder salir al mundo. ¿Al comercio no le frena la actividad que el dólar sube de 30 a 40 en una semana? El comercio ya le cayó la actividad y, consecuentemente, no puede tocar demasiado los precios porque estamos con una caída de actividad generalizada.